El Partido del Gobierno Provincial y Nacional Hablar del tema de seguridad Le respondió el tema De Frente para la Victoria En este caso, la gente Diríamos el oficialismo de San Martín Y yo me puse que ayer era un día Que yo hablé todas las sesiones Ayer no iba a hablar No había un tema demasiado urticante Era un tema que lo habíamos Discutido mucho en comisión No había demasiado para discutir Habíamos mirado, se votó por ejemplo La nueva La nueva lista de mayores contribuyentes Donde en relación al año pasado Cambiaron cinco personas La verdad esto habla muy mal De los contribuyentes, discúlpenme Porque se ve que no se van a notar Porque siempre son los mismos Vi apellidos casualmente parecidos A los, obviamente lo digo en broma Esto es los contribuyentes Parecido, no, parecido El mismo apellido de funcionarios municipales O sea que yo no tengo duda Que hay muchos parientes de funcionarios municipales Para mí es una barbaridad Porque si querés hacerlo No pongás al hermano D Al hijo D A la mamá D O al papá D ¿Correcto lo que te estoy diciendo? Sí, 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 pero esto no es lo de ahora Pero no, 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 esto viene de arrastre Pero sabés qué pasa? Me parece que seguimos equivocados Querés poner a armar esto Agarrar vecinos y amigos tuyos, un que sea Pero vecinos que no sean parientes Porque ellos después tienen que votarnos en préstito La fiscal impositiva El presupuesto Bueno Pero no había demasiado para discutir Lo habíamos discutido en comisión Y arrancaron estos muchachos hablando del tema de la seguridad A ver, como si la seguridad hubiera sido una cuestión de otro lado A ver, como si Empezaron con el femicidio Bueno, todos sabemos lo que es un femicidio Y la gravedad que tiene, ¿no? Y cómo se está luchando de todos lados Y luego muy bien Mujeres, obviamente, principalmente mujeres Hombre, yo acompaño siempre con una cuestión de esta Como me parece escalofriante El tema que me están hablando De la cantidad de mujeres que están muriendo cada rato Y bueno Y arrancaron, bueno, una discusión Que en un momento me pareció infantil Porque todos hablaban del otro Pero nadie se hace responsable Entonces pedí la palabra Y algunos, bueno, miraron ya Dijeron, bueno Y tengo que pedir la palabra No soy una persona de andar A ver, tratando de darle vuelta a la cuestión Y le sinteticé A mi humilde punto de vista Cómo veía yo el tema este De la gente en el medio de este tema de inseguridad Y le dije Y le dije, arranqué con esto ¿Sabes qué? Le dije al señor presidente Que me parece que es esto Un partido de tenis Claro, imagínate Dije así Me miraron con una cara Y le dije, ¿qué va a decir este? Le digo, donde Las pelotitas va y vienen Y de tanto en tanto Pega en la red ¿Sabes quién es la red? La gente Pero el gobierno provincial Le digo Juan de Plata Gobierno municipal Cobra impuestos, le digo El gobierno municipal También nos cobra impuestos Por el tema Al vecino Y la inseguridad va increciendo Algo está fallando Tenemos más plata Pero tenemos más inseguridad Le digo, acá hay algo que está fallando ¿Sabes qué está fallando, le digo? Que nadie se quiera ser responsable de esto Nadie dice A ver, nos estamos equivocando, muchachos Tomen esto como una política de Estado Dejémonos de joder con el tema partidario Que cambiemos Que frente para la victoria Hay que dejarse de joder con esas cosas Lo que pasó con el hombre este de Vallestel Son las cosas que fueron últimos Pero la realidad es que pasa todos los días Y les comenté el tema Fíjense lo que pasó en Loma Mataron un montón de personas Y de repente bajan El ministro de gobierno Baja la internet y dice Vamos a poner más patrulleros y policías Después que mataron un montón de gente O sea, vamos atrás de la cuestión En vez de ir adelante Y tratar de solucionar este problema No lo hacen Yo no sé si no lo hacen por incapacidad Porque a veces me llaman la atención Digo, ¿cómo gente que está en la política Que está peleando grandes cargos Manejando cosas? De repente Parece encapar y solucionar un tema El mínimo tema Porque lo hará ser y fue tétrico Lo hará ser y fue tétrico Yo le digo Yo no me quise meter Yo lo hablé con el padre de ella Yo lo conozco A la piba de muy chiquita Cuando vivía La mamá vivía En vino Vivía muchos años La conozco No sé, hace 30 años Yo no quise politizarme en este tema No quise politizarme ¿Está bien? Pero fue tétrico lo que pasó Ocultamiento de prueba Plantaban las pruebas Fue tan obvio Que ese monederito Le habían plantado ahí Que 15 días ahí Estaba el monedero Como si le hubiera puesta Hace 10 minutos A ver Fue tan obvio Tan obvio Pero ¿Sabés qué me molesta? El desparpajo que hay En mostrar a la gente Que estamos haciendo cosas Y no están haciendo nada Y van al recinto Y se ponen a pelear Pero no hay una sola solución Vichy, vos me estás tocando un tema Que ya Inclusive yo lo he planteado Se lo dije a Perrella Cuando estuvo acá El presidente del Consejo Deliberante Le dije Diego Hubo una sesión Que tuvimos dos horas Una hora y media Peleando por Ideas políticas Y media hora Ocupándose de San Martín ¿Qué pasa en el Consejo Deliberante De San Martín? Cuando yo hablé Era un silencio bárbaro Silencio de radio Es más Yo no lo sabía Lo estaban pasando en vivo Yo no lo sabía Y ayer me dijeron ¿Vos viste lo que pasó? No, le digo yo Para mí no me sorprende Porque yo hablo siempre Pero digo Digo lo que pienso Para mí me equivoco Bueno Me pasaron la imagen Ayer De lo que había grabado Un silencio de radio Yo agradezco que la gente Me escuche en silencio Porque es bueno Que la gente escuche Lo que uno dice ¿No? Porque si uno se equivoca La gente te va diciendo Está equivocado en esto Nadie me dijo Que me equivoqué Ni siquiera los concejales Y nadie me dijo Estuviste muy bien Lo que dijiste Pero muchachos No lo estoy diciendo Para hacer política No quiero hacer política Con esto Hagamos política Con otra cosa Con un asfalto Que se rompió Que bueno Lo podemos arreglar Pero no con la vida De la gente No, la gente Ayer se movilizó Ayer no fue una Como lo dije anteriormente Lo vuelvo a repetir No fue algo que Porque siempre hay un político Armando Cuando se trata De un hecho trágico Siempre Lamentablemente Yo vi alguna gente Que está en política Ayer estuvo Había funcionarios No, no Lo vi después Después de lo que pasó Vi gente que está En política Dando opinión Como si fuera un vecino común A ver Yo no digo Que no tengan que opinar Yo no digo que no Pero Echar leña al fuego Desde la política No me parece correcto Y decir Yo soy un vecino Un vecino que tiene Intereses políticos ¿Sí? Lo que yo digo Que tenemos que mirar A esos vecinos nosotros En este caso Lo que pasó en Mayester Pero pasa todos los días En todos lados Todos los días En todos lados Y seguimos Vuelvo a repetir Impuestos altos Lo volvemos locos Que esto Que arroba Y la solución no llega Me dice una cuestión política Muchachos ¿Qué es una cuestión política? Le digo Es que es el joder Todo es política Pero es política Tiene que ser restado Tenemos que estar todos De acuerdo Para solucionarlo Y no para pelearnos A la gente no le interesa La pelea Porque yo me sentiría cómodo Te imaginas No estoy ni con el gobierno Municipal Ni con el gobierno provincial Bueno Sería cómodo Pegarle y pegarle Todo el santo día Para mí me sería cómodo No me interesa Pegarle en este tema Hay un millón de temas Para discutir Que son A ver Muchos menores Y esto parece que Vuelvo a repetir Yo no creo No quiero pensar Que alguien diga No queremos solucionar Este problema Tengo grabado Acá en el teléfono Después te lo voy a mostrar Una vecina Muy cerca de mi casa También era un comisario Comisario nuevo En Bílico En Bílico En Bílico Todavía no lo fui a visitar Bueno Ya vienen estos días La vecina Me dijo Pasa esto 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 No, no quiere hacer No quiere hacer la denuncia Porque yo también Estoy seguro De lo que va a pasar Donde llega la denuncia Al otro día Te queman la casa Pero me marcó Nombre y apellido Me dijo todo Lo que está pasando Ahora A cuatro cuadras La comisaría No El libertador Que tienen que recorrer Y tardar veinte minutos En llegar Cuatro cuadras La comisaría Y yo te digo Que hablé con algunos vecinos Lo saben todo Los únicos Que no saben La policía Pienso Porque Si esto actúa 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 Y trabaja de la misma manera Que hace un montón de tiempo A ver Me imagino que la policía No lo debe saber Pichi Te cambio de tema Estamos en una época Electoral Interesante ¿No? Vos estás Del Frente Renovador Se habló Se habló De una reunión De Catopolis Con Sergio Massa ¿Existió? Sí, sí Sé que existió Se habla De un acercamiento Entre ellos Vos En su momento No tenías Una buena relación Con la gente En el Frente Renovador San Martín Hoy sí la tenés A ver No es que no tenía Buena relación Con la gente Estábamos A mí no me gusta Como se manejan Algunas cosas Las cosas Tienen que manejarse En equipo ¿Correcto? Acá no puede haber Ideas de brillantes Vivimos este país Con ideas de brillantes Esto se maneja en equipo Y te voy a decir más Ayer un plenario En Mateo Donde estuvo La diputada Camaño Lo dijo Con una claridad Meridiana Lo que yo dije En la radio Ya lo dijo Adelante de todo No sé si había Medio No me acuerdo Un poquito tarde Tuve una reunión Vicente López También Dijo que había Que armar Un equipo Que no alcanzaba Con lo que había ahí Que había que salir A buscar la gente Y que tenía que Las ideas Tenían que venir De todos lados Y de todos lados Meridiana en la claridad Habló clarito A la militancia Obviamente Coincidí con ella Y en una parte Ella me citó Por algo que yo había dicho Como dijo El correo general Y dijo Todavía Me bromeaba conmigo Y Bueno Y vuelvo a repetir Creo que las cosas Si vos no nacés en equipo Después no podés A mí ordenarme Lo que tengo que hacer Yo tengo que trabajar En un equipo ¿Vos acá en la radio Trabajás en equipo? Sí Si vos no haces eso Te van a cortar el micrófono Vos vas a decir Una barbía Para hacer lo que va a mar Que está al otro lado Bueno Si no se trabaja en equipo Pero esto pasa lo mismo De alguna forma Me estás dando a entender Que Slimman Toma decisiones Él solo con No sé si Slimman Slimman particularmente El que mande a ser él En algún momento Tomó esa decisión Y me parece que Ahora está Ha cambiado el rumbo Ha tratado de Que hable más la gente De abrirse un poco Bueno está Bienvenido sea El tiempo está Existió esta reunión Yo sé que existió Porque Gente de mi espacio político De la UCR Me dijo Es verdad Pero no fue A ver Lo que yo sé Hablo de lo que sé No fue una cuestión De acercamiento Entre Catopolis Y Sergio Mata Catopolis vino Fue No vino Fue a esta reunión Con un O un mensaje O una Para ver qué acercamiento Con Randallo Muchos piensan Catopolis Y se viene Para el centro Arribado Ayer Graciela Camaño Lo desmitió A ver Hasta la tapa Dijo Por duro Dijo Acá no hay espacio Para los mayores Pero yo sé Que la política Puede pasar cualquier cosa Y más Hoy en día Donde se perdieron La ideología Y el pudor Por decir Bueno hoy soy partido Mañana soy otro Pasado soy otro Esto se ha perdido Se viene perdiendo Se viene perdiendo Y ahora cada vez está peor Pero digo Yo sé que fue de ese lado Que fue La reunión existió Y que Catopolis acercó No me preguntes el mensaje Porque no lo sé Un mensaje de Randallo Vos hacés política De hace muchísimos años Por convicción Convencido por supuesto De ayudar a la gente De Billingwood Porque vos venís De Billingwood Pero a esta altura Te noto como O juzgado ¿Te cansa un poco La situación de la política hoy? Me cansa la hipocresía Que hay Hay una hipocresía enorme En la sociedad en general Ni hablar de lo político Yo no puedo entender Por ejemplo No te voy a hacer nombres Porque no corresponde Porque no quise hacerlo Todavía tampoco Un concejal Diga vamos a hacer un homenaje A Pulano de tal Y resulta que por el otro lado Le está cargando la vida Claro ¿Me entendés dónde voy? Sí, sí, sí O sea ¿Qué pasa? Vos tenés que Cuando vos no podés hacer algo Yo no puedo Y cuando yo sé algo Por ahí Y te toca a vos Tenés que correrte No me refiero Porque a ver Los años que venís militando En la política Yo que soy de Billingwood Que me crié ahí Te conozco Pero también Son muy respetuosos Cuando No venís de esa línea Cuando fue un homenaje A Perón que estuviste Sí, sí Son muy respetuosos Y hablaste muy bien Entonces Te noto como juzgado Cansado Cansado de la situación Porque te digo Le dije el otro día No sé qué viene a hacer El consejero San Martín Entonces me dice Sí, te digo la verdad Le digo Porque me hubiera quedado No estaba en La Plata Y por ahí me hubiera jubilado ya Le digo Y no me está diciendo mala sangre Con la estupidez Que me tengo que hacer mala sangre Le digo Porque digo Hay cosas Lo que yo te decía hoy Que son cosas Para solucionar O sea Para poner algo Para solucionar Si después no se solucionan Digo Algo hiciste Para solucionarlo No lo quieren hacer Entonces empiezan a divagar No, porque es un negocio Porque esto Pero muchachos Le digo Todo es un negocio Le dije No hay nada Que hoy no sea un negocio Hoy la política Dejó de hacer Una cuestión ideológica Para hacer un negocio político Que no es lo mismo No es lo mismo El negocio Entra un montón de cosas Y ahí está la diferencia Con la ideología política Y con la forma de actuar Yo veo gente Haciendo negocio En los barrios Político Haciendo negocio En los barrios Bueno Puedes ir a los barrios A ver A prometerle cosas A la gente Que no vas a poder cumplir Pero no es que Le prometen Ah mira Vamos a poner una sacha Y en vez de venir ahora Viene ¿Por qué me pasa a mí? Yo hice un montón de cosas Y no vino ninguna Porque soy yo Obviamente En algún momento Lo van a poner Hay cosas que vienen De 2009 Un vecino el otro día Que pidió En un lugar entero San Martín Lugar peligroso No sé Una sacha Dice un lomo de burro Porque nos van a matar a todos Y ya Se llevaron puesto Tres vecinos Me trajo papel De 2009 ¿Qué es lo que hay que esperar? Le digo Mataron O sea Se llevaron puesto No los mataron Los lastimaron mal A uno peor Tres vecinos Ahora ¿Qué tenemos que esperar? Yo estas las cosas Que no entiendo Allí estuve En dos áreas municipales Una descentralizada Y la otra Dentro municipio ¿Vos sabés Que le piden A las empresas A las pequeñas empresas Una gran empresa A un comercio Para que Pueda tener Su plano de seguridad Te voy a decir No los citen Los cables Tienen que estar Prolijamente colocados No pueden estar colgando Obviamente Porque los cables Estoy hablando Que llevan electricidad Es obvio Por una condición de seguridad Y está muy bien Ayer cuando me paré En el Palacio Municipal Y me puse a mirar Para adentro De esta oficina Digo Bueno Esto no puede estar funcionando No lo podemos habilitar Adentro de la municipalidad Todo colgando ¿Qué me van a decir Que no lo ven esto? Lo están viendo Él la decide Y dice No Para el vecino Sí Pero para nosotros Después fui a otro lugar Descentralizado Que había ido a preguntar Por un tema personal Y me dice No tenemos luz ¿Cómo tienen luz? Yo miraba para todos No, la luz está Le digo No, dice Porque el arquitecto Se equivocó Cuando hicieron esto Una edificación nueva Que salió Un montón de plata Que no es plata Del intendente O de los funcionarios O del Quincorno sea Es plata del vecino De todos nosotros Bueno Pero vos sabés Que me llamó la atención Digo ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás jodiendo? Una mujer que hace muchos años Te estoy hablando en serio Me dice Anda recorrega Me puse a mirar La edificación nueva Después había unos plafones Así de lata Que lo habían puesto Improvisado Y de verdad No había luz Dice Y cuando se nubla Tenemos que poner vela Me dijo En tono socorrón Era una realidad Digo Entonces Quiere decir que Es lo que te decía hoy La política Se ha transformado En una cuestión de negocio Donde te puede ir mejor A tu bolsillo O peor Al bolsillo funcionario Siempre le va mal Al bolsillo del vecino ¿Qué opinas de Cristina? Cristina es un cuadro político Muy importante Muy importante Muy importante Creo que Yo hablaba Con esto Por allá Por 2007 Con el doctor Raúl Alfonsín Y él me lo decía Que era un cuadro Extraordinario Político Aún más que Kirchner Aún más que Kirchner Como cuadro político De hecho Kirchner fue diputador Pero fue una sesión No existía Por ahí era un gran manejador De otras cosas En lo ejecutivo En Santa Cruz Y bueno El primer año de Kirchner Hizo una transformación Interesante Y que tiene un cuadro Para mí Político Muy bueno Pero claro Fue tanta la corrupción Que hubo Tanta Y yo creo que Los bolsos de López Fueron Este El masazo Que terminaba Porque vos podés acusar A una persona De corrupción Y después Tienes que comprobarlo Lo que no hay No sé Porque los jueces Todavía no lo pusieron En cana No, está en cana Pero no lo juzgaron Y ya lo meten En prisión No, no sé No entiendo La justicia argentina Te digo la verdad Cada vez la entiendo menos Yo también estoy enojado Cada vez la entiendo menos Pero no solamente Por lo que justina Porque bueno Para mí Los bolsos de López Eso se sintetiza Lo que terminó siendo Lamentablemente Porque fue un gobierno Que estuvo Viento de cola Mucho tiempo Pero bueno Seguimos ahora Con un montón De funcionarios Procesados Que desesperadamente Dicen No tiene nada que ver No tiene nada que ver Y aparecen otras causas Y no tiene nada que ver A ver Tenemos una justicia Lamentable Y ya para cerrar Pichi por ahí Generalmente las noticias Son a los minutos Esta por ahí Es una noticia Que ya pasó Pero Como sos una persona Respetuosa Te voy a repetir Seguramente Te afectó mucho Lo que hicieron Con el mausoleo Donde descansan los restos Del presidente Raúl Alfonsín Sí, pero no me comí El tema De que fue Tente para la victoria Pero ni A mí esta altura De mi vida No me van a contar Cuento Yo no me comí Eso para nada ¿Quién fue? No sé Ojalá supiera Pero no para decir No para decir nada Sino para ponerle Al frente Y decirle Lo que había que decir A las personas O a la persona Que hizo esto Pero no es lo que Sino a quien los mandó Hasta en esto Quieren policía Por eso te digo ¿Ves que es un negocio La política? Hasta con esto ¿Quién quiere hacer política? Yo no Vuelvo a repetir Aparte no hay ninguna necesidad Pero ¿Por qué no hay necesidad? Primero Porque Alfonsín fue un tipo Y yo lo conocí bien Soy una persona Que no lo conocía Alfonsín Fue un tipo Que jamás hablaba mal De la gente Jamás Y cuando lo hablaba Lo decía con nombre De apellido Y decía tal cosa Pero vos no lo veías insultar Es más Yo a veces Ni siquiera lo veía enojarse ¿Correcto? No estaba de acuerdo Con tal o cual cosa Era un tipo Super respetuoso Del otro Del que tenía enfrente Y una cosa de esta Una estupidez de esta Porque esta es una estupidez Grande como una casa Si lo querés Para joder a alguien En la política De raro Y si lo hiciste Como una vivada A ver qué pasa También de raro La gente tiene muy claro Yo creo que la gente Hoy está muy clara A quien fue Raúl Alfonsín Toda la gente No el radical Toda la gente Tiene muy claro A ver Lo podés haber votado O no O no Pero sabías Que el hombre Un presidente respetuoso Fue un tipo respetuoso De las leyes De las ideologías Y esto Y tampoco hiciste más Pero el día Cuando vi al señor Presidente de la Nación Haciendo nombre Y hablando de las mafias Haciendo nombre Le digo Es el presidente de la Nación Yo antes de decirlo públicamente Yo te siento Tengo que hacer una denuncia penal Yo no puedo llevar Mafioso a alguien Y después ver qué pasa Pero Estoy hablando de los niveles No sé si me entendés El nivel que tuvo Alfonsín Es un nivel de estadista Yo no creo que ninguno De los que lo decidió Estuviera ese nivel después No, ya No, no Para mí fue fuerte Contar la información Incluso en el momento Que la estaba contando Se me vino a la mente El recuerdo De las manos de Perón Exacto ¿Por qué nos tocan El dolor de los argentinos? Bueno, pero esto Esto lo hacen Yo creo que lo hacen Vuelvo a repetir Algunos Pensando que son vivos Que con esto Llevan Algunos votos a su casa O afianzan Que algunos votos Eso que por ahí No querían Vuelvan Porque yo no El horror Y lo otro El negocio Pichi, por último Se habló Del tema de la pensión Por invalidez ¿Por qué pensás Que se lo sacaron? ¿Dónde está la duda? No, muchachos Es que no hay duda A ver Yo no Cada uno gobierna Con lo que tiene Con lo que puede Con lo que cree Que es correcto Para mí Para ver Acá no hubo Aciertos y errores Es el ADN De los geos Los geos Son Así Ellos no van a buscar Sacarle plata Al que más tienen Van a buscar Por este lado Y le erran Lamentablemente La ministra Stanley ¿Vos sabés que es una buena ministra Una persona que trabaja Todo el día? Y yo creo que Le han llevado a equivocarse Hasta lo que dijo después Cuando dijo Bueno, nos equivocamos Vamos a revisar No, muchachos Esto no es Están listando La tecnología Donde te hace un botón Y salta todo por todos lados Y resulta que vos Te ponés Si me equivoqué Cuando vos tendrías Que primero Agarrar Analizar Si querés Si ves que hay Por usted La corrupción Que creo que Por ahí la hubo Mirá lo que te estoy diciendo Agarrá los casos Que corresponde ¿De dónde corresponda? Porque salieron Que un pueblo De Córdoba Había 170 mil Pero son 20 mil habitantes No sé Los medios Los 6, 7, 8 De la actualidad Salieron a hablar De este tema Digo Primero corroborar Lo que está mal Salir y decirle Señor Mira A la sociedad Esto está mal Pasó así Así Mandar presos A los funcionarios Denunciarlos A los que hicieron esto Pero vos no podés Tirar al azar Romperle la cabeza A todo el mundo Sacar un montón De gente Que tiene la necesidad De cobrar una pensión Una que escuché Una que escuché El marido cobraba 6.900 pesos De Eh De jubilación Sí, sí ¿Cómo él cobraba 6.900 pesos De jubilación Y sacaron la pensión A la mujer? Son dos cosas distintas Son dos personas distintas ¿Qué tiene que ver La familia? Si una persona Portó Cobrase 1.900 pesos Imagínate Eh Y la otra persona Por algún motivo Tiene La pensión Contributiva No contributiva Por invalidez O sea Tienen que dar Muchazo Por eso digo Que esto fue Tiraron la caña Dijeron Bueno Vamos a tirar A ver qué pasa A ver qué pesca Después una mojarrita Desde la órbita Oficial Determinaron Que habrá una revisión Caso por caso Para definir Quienes no deberían Recibir Esa ayuda económica Ahora Si esta es una pregunta Hay un millón De problemas En el país Y van a Háganlo Yo no lo digo Que este tema Háganlo Cada uno tiene su área Los que no dicen Los que no están hablando Es que sacaron el tema El contralor Que tenían ANSES Los sacaron Y no le robaron el contrato Que es como Especie de fiscalía Pero nadie habla de esto La gravedad que tiene Es enorme Porque ellos dicen No Los tenemos adentro Controlamos Allí adentro Muchachos El zorro El gallinero Es el zorro El gallinero Cuando vos estás adentro Estás adentro Eso es parte De la cuestión Vos no podés controlar Cuanto eso es parte Fiquete que te hablan de esto Ahora van a hacer Lo que tenían que haber hecho antes Y cuando me dicen A mí la falta de experiencia Digo Muchachos No me jodas más Ocho años Fue jefe de gobierno De la ciudad De la más importante Después de la provincia De Buenos Aires Y del país ¿Qué experiencia te falta? No hace falta Ser un experimentado Para decir Hacer las cosas bien Y en este caso No era tan difícil Porque empezás Por lo que yo te digo Empezás averiguando Cómo se dieron Si realmente Hay pensión estucha Obviamente Yo rechazo esto Pero vos no podés Agarrar a todo el mundo En la bolsa Meterlo y mezclaste El trucho El bueno El discapacitado Son barrabasadas políticas Esto te demuestra Que vos Es un gobierno Que no tiene Políticas